En algunos casos hubo incrementos altísimos al pago de peaje en autopistas que están concesionadas. Se corrigió, el incremento es equivalente a la inflación, nada más, 7.8. Es que había autopistas que habían incrementado hasta el 50 por ciento. Entonces, si me pregunta, es importante que se sepa que ya la Secretaría de Comunicaciones resolvió que el incremento no puede ser más del 7.8. El equivalente a la inflación. Esto lo manejaron nuestros adversarios desde la semana pasada, porque sí hubieron algunas autopistas en Nayarit, en Sinaloa, no sé si aquí en Sonora, y ya se corrigió, ya está resuelto. Aprovecho también para recordarle a nuestros adversarios de que cumplimos o que estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, que ya no hay como era con ellos, como sucedía con ellos, gasolinazos, porque a veces se les olvida, ya no hay gasolinazos, que no ha aumentado el precio de la gasolina, que al contrario, ha disminuido en términos reales el precio de las gasolinas. Recordarle al caso de Sonora y en la ciudad de Fronterizas que el precio es menor que en el resto del país, porque tenemos un plan de apoyo. Gracias. 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 Gracias.